Vamos al aire, vamos al aire raza Ya vamos aquí en el perrón Estamos de locochones, se dan cámaras y micrófonos, mi copla Pedro Carreño Y ahorita, estamos saliendo aquí desde Floyd City Ya llevamos los permisos que se ocupan De toda madre nos atendieron ahí, al otro lado Todo esto está con un de ojo Ya está con un de ojo Ya llevábamos aquí saliendo de Floyd City Ya íbamos en el 3.95 Nuestra primer parada es ahí en Portland Vamos a ir por una quizás de la vida Que van para Córdoba de Club Y a darle pierro por la 300 Y 300 por el pierro Fue muy emocionado Gracias a... A mi amigo Pedro Carreño Nos vivimos bien En mis loqueras Pues aquí vamos ya bien emocionados, bien encierrados Como a... la gente lo dice digo Como a pastoral ya De las pobres Y así que ya vamos para allá para... ¡Pamichi Michi! ¡Saludos a la banda! ¡Más que fuera! ¡Más que fuera! ¡Más que fuera! ¡Más que fuera!